El Distrito Escolar Independiente de Lero Elm estará implementando varios cambios para prevenir el acoso sexual. Mientras tanto, el padre de una presunta víctima quiere que las autoridades investiguen el caso de su hija. No quiero volver. Esas son las declaraciones por parte de una adolescente que alega haber sufrido un presunto caso de acoso sexual en la preparatoria Lero Elm. Esa fue la escuela en la que el pasado viernes decenas de estudiantes salieron de sus salones para participar en una manifestación dentro del plantel, aparentemente exigiendo que la administración considere las quejas de la estudiante. Pero la protesta tomó un tono agresivo en el que varios estudiantes resultaron rociados con gas pimienta y recibieron descargas eléctricas cuando oficiales de la policía usaron sus pistolas Tazers. Cuatro estudiantes fueron arrestados. El alcalde de la ciudad de Lero Elm, junto con el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Lero Elm, por medio de Facebook publicaron un video en el que anunciaron que la protesta se debía a la acusación de acoso sexual que una estudiante había hecho en contra de otro. De acuerdo al alcalde Cornelius, no se encontró suficiente evidencia para comprobar que se cometió un crimen. Adicionalmente, el superintendente Gallagher anunció que implementarán tres cambios en el distrito, los cuales incluyen la creación de un comité que revise e investigue los reportes de acoso sexual. Se analizarán los incidentes que ocurrieron durante la protesta del pasado viernes. También se iniciará una investigación independiente sobre el presunto caso de acoso sexual que ocasionó la protesta. Sobre la protesta y la queja de su hija, el padre de la presunta víctima exige respuestas. Creo que no fue manejado correctamente. En verdad espero que lo investiguen bien. En cuanto al arresto de los cuatro estudiantes, las autoridades dicen que tres de ellos fue por asalto a un oficial. El cuarto fue por intervenir durante un arresto. Es todo por mi parte, Rodolfo Maya, Telemundo. Gracias Rodolfo, de nuestra afiliada en Dallas, Texas.